¡Atención Barranca, Pativilca, Paramonga, Supe Pueblo y Puerto Supe! ¡Estamos de regreso! ¡Ya llegó tu restaurante, el encanto de los camarones, Sheila! En corto tiempo, ya se convirtió en tu restaurante favorito. Con sus 20 sabores de camarones para ti, contamos con los mejores especialistas a base de camarones, cuyes, pescados y mariscos. Te esperamos en Calle Miramar, número 58 Barranca, desde las 10 de la mañana. Ven, prueba el verdadero sazón de tus camarones en tu restaurante, el encanto de los camarones, Sheila. ¡Invita Jesús Antón Producciones en su nuevo local!